¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.343 del 18 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por GAN. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 3... 3... 1... 7. 7. Repito, el número ganador es el 3317. Felicitaciones a los ganadores. Es su momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias!